Con motivo de la próxima celebración de Halloween, la Autoridad Sanitaria intensifica su programa de fiscalización de locales que ofrecen disfraces, máscaras y accesorios. Estas fiscalizaciones lo que buscan es verificar que todos los elementos y todos los juguetes y disfraces que están a la venta cumplan con el etiquetado y con la normativa pertinente que asegure en el fondo que los compradores, que los usuarios van a poder tomar las medidas que corresponden respecto a los juguetes. Por ejemplo, aquellos juguetes que tienen partes pequeñas, que no son adecuados para niños menores de 3 años o que deben ser mantenidos lejos de fuentes de fuego, por ejemplo. El llamado a la comunidad es a tener precaución al momento de adquirir productos de este tipo. Lo principal es el llamado a la comunidad es a adquirir elementos de la celebración de Halloween en lugares autorizados, ya que ellos principalmente son los que cuentan con el etiquetado que es lo que fiscalizamos nosotros. Es el decreto supremo 114. ¿Qué es lo que fiscalizan ustedes? Que contenga el etiquetado, ya, porque nosotros verificamos de que se cumpla con la normativa e indique el proveedor, el país de origen, que tenga, dependiendo de las características que tenga el elemento, si tiene que ser utilizado por un menor de edad, bajo supervisión de un adulto, eso es lo que fiscalizamos. Las mejores condiciones sanitarias han contribuido a un incremento en las rentas. Y la verdad que, bueno, desde el año pasado ya se vio el boom, el cambio, el frenesí de poder salir ya después de, cuando ya se relajaron un poco las cosas de pandemia. Así que, no, muy bien, muy bien, la verdad que muy contentos. ¿Cuáles son las novedades para este año? ¿Qué es lo que más busca la gente? Bueno, este año algo nuevo que trajimos fueron disfraces para niños y adultos, que eso no lo trabajábamos antes, para hombre y mujer. Y eso, distintas tallas, muchos personajes clásicos y los típicos también de esqueleto, bruja, diablito. En el marco de estas inspecciones no se han iniciado sumarios sanitarios.